Libro Club Huitzilín de Faro Indios Verdes a través de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Red de Faros presentan. Entonces, ¿quién fue? De Janitzia López Rabadán, 11 años, Tijuana. ¿Quién robó mis recuerdos? Tal vez el viento, tal vez la lluvia, o tal vez el caracol gigante me los agarró en la noche mientras dormía, o tal vez los perdí entre tantos juguetes que tengo, ¡ay! O tal vez los robó la araña y cuando la maté, a lo mejor se los llevó con ella, o a lo mejor no. Será mejor que los empiece a buscar, han de estar perdidos, ¡ay! Llevo dos horas buscándolos y no los he encontrado. ¿Dónde los habré dejado? Me acuerdo de mi abuelita, porque ella me decía que siempre tuviera mi cuarto ordenado, y así no se me perdería nada. ¡Ay, qué tonta soy! Si me estoy acordando de lo que me decía mi abuelita, entonces no he perdido mis recuerdos. Si hubiera pensado esto antes, no hubiera perdido el tiempo que perdí mientras los buscaba. ¡Ay, cómo no lo pensé antes! La leyenda de la cárcel de Durango, de Juan Ignacio Ramírez, 9 años, Tijuana. Érase una vez en la cárcel de Durango, hace muchos años, muchos años, en una celda a la cual sólo eran llevadas las personas sentenciadas de por vida. Pero lo más extraño, era que al amanecer, el recluso ahí confinado se encontraba muerto, y así sucedió con varios sentenciados que morían sin saber el motivo. Fue entonces que un sentenciado pidió ser dejado en libertad si conseguía descubrir el motivo por el cual amanecían muertos. Accedieron pensando que amanecería también muerto. Nunca imaginaron que el hombre pasaría la noche en vela para intentar solucionar tan terribles acontecimientos. Lo que más temía, pensó, es que fueran las terribles venganzas de los heladores los responsables de las muertes. Nunca se pudo imaginar, mientras copiosamente sudaba en el transcurso de la noche, qué podía ser la causa de las fulminantes muertes. Como era muy oscura la celda de castigo, no se miraba absolutamente nada. Pero él no temía nada, y se guiaba entre las piedras con sus manos. De repente, sintió algo cerca de él, y lo que hizo fue cubrir a aquella criatura con su sombrero, con la curiosidad de saber de qué podría tratarse. No sabía qué era, pero algo le hacía decir para sus adentros que era la causa de tanta muerte misteriosa. Con ansiedad aguardó las luces de la mañana. Al amanecer, fueron a verlo, esperando encontrarlo muerto. Pero ¿cuál fue su sorpresa al verlo vivo y descubrir que el motivo de la muerte de tantas personas era un enorme alacrán? Así fue como lo dejaron en libertad, mientras el alacrán era llevado a un museo por su gran tamaño. El Callejón Elis Álvarez López, 14 años, encenada. Caminando por la tarde, se me cayó una moneda que se fue rodando hasta el fondo de un callejón. La seguí con la vista y de pronto, sin saber cómo, me encontraba ahí, precisamente al fondo del callejón, infinitamente largo y con un cierto toque de misterio. Adelanté el paso para reconocer el terreno y recoger la moneda, y después otro y otro, hasta que a medida que caminaba, el callejón se hacía cada vez más largo. En las paredes se fueron encendiendo pequeñas luces que crecían en intensidad, hasta que empezaron a formar imágenes, imágenes de mi propia vida, que empezó a correr como una película. Momentos alegres, felices, pero también otros amargos y tristes. Todo de mi pasado. De repente me vi caminando y adiviné que las siguientes que vería serían de mi futuro. Una gran curiosidad por seguir adelante me embargó. Necesitaba descubrir la próxima imagen, con la sed, de un náufrago. Pero algo me detenía. Una fuerza extraña no me permitía continuar. Todo a mi alrededor empezó a dar vueltas y vueltas, y cuando al fin paró, me encontré de nuevo al principio del callejón, con una moneda en la palma de la mano. No cabe duda, pensé. Es un callejón como cualquier otro. Miles de galaxias. Karina Araujo Gómez, 11 años, San Quintín. Todas las estrellas son soles y cada sol es parte de una galaxia. Mientras nosotros estudiamos los astros, nacen mil y una galaxias. También desaparecen muchas. Concentrémonos en una sola galaxia de esas tantas. Nuestra galaxia contiene otros sistemas planetarios. En nuestro sistema de planetas existen nueve. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Hasta ahora no se ha comprobado que haya vida en alguno de estos planetas, excepto la Tierra, el tercer planeta en orden a su cercanía al Sol, nuestra estrella madre. Aún hay miles de secretos por descubrir. Solo creo que la mayoría de esos secretos son tan fáciles que los podemos descubrir. La galaxia de nosotros es tan grande que no nos alcanza el tiempo de nuestra vida para comprender sus secretos. Y colorín colorado, estas historias han terminado. ¡Hasta la próxima! Una producción de Faro Indios Verdes Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Faro Indios Verdes Twitter arroba Faro Indios Verde Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Capital Cultural de América la Utiliación no nos alcanza Beata Mister La 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 Gracias por ver el video.